¡Hola, hola amigos y amigas de Cuarto de Secundaria! ¡La mejor promo, la promo del Bicentenario! Antes de empezar, asegúrate de haber cerrado bien el caño si te lavaste las manos y desconecta los equipos electrónicos que no estés utilizando. Recuerda que cada gota de agua o energía eléctrica mal usada puede ser aprovechada por alguien más. Hoy en Aprendo en Casa conoceremos más sobre el uso de los recursos económicos. Recursos como el agua potable y energía eléctrica. Y cuál es el rol de las instituciones que regulan el servicio de acceso a estos recursos. Pero antes de eso, averigüemos cómo le va al equipo de Aprendo en Casa con sus hábitos de uso responsable del agua potable y la electricidad. ¡Bienvenidos y bienvenidas a Verdad o Mentira, el polígrafo de Aprendo en Casa! Jonathan, veo que estás un poco nervioso. ¿Estás listo para decir nada más que la verdad? Entonces, empecemos. Jonathan, Jonathan Hernández, la primera pregunta es... ¿Es verdad que te demoras 10 minutos en bañarte todos los días? Mmm, la respuesta es... No, eso no es cierto. El polígrafo dice que esta respuesta es... ¡Verdad! Explíquese. Lo real es que me baño en 15 minutos, pero ya sé que eso no es bueno. Son máximos 5 minutos para ahorrar agua. Le deseamos suerte en eso, por nuestro bien. Recuerde que el agua potable es un bien escaso. Aquí viene la interrogante final para Jonathan Hernández. La pregunta es... ¿Es cierto que usted es la única persona de Aprendo en Casa que cree que esta generación va a usar de manera adecuada los recursos económicos para que otras personas también puedan acceder a estos? Eh... No sé. Jonathan, estamos ante un polígrafo. Debe responder si es verdad o mentira. Entonces, tal vez... Ya, mi respuesta es... No. El polígrafo dice que eso es... ¡Verdad! Pero está confundido. ¿Por qué respondió eso? Aunque soy bien optimista, creo que todas y todos en Aprendo en Casa le tenemos harta fe a las promos de secundaria. Pero si queremos que más personas accedan a estos recursos básicos y, sobre todo, preservar los recursos que tenemos, esa no es solo la chamba de las y los adolescentes, sino de todo el país. El polígrafo nos indica que ha sido usted muy sincero. Además, hemos comprobado que es una persona consciente con el uso de los recursos. La agradecemos por su participación. De nada. ¡Chao, chao, chao! Jonathan es definitivamente uno de los nuestros. Lo noto sensibilizado y comprometido sobre el uso de los recursos económicos, como el agua potable y la electricidad. Ahora, como dije más temprano, en el programa de hoy conversaremos sobre las instituciones que regulan el uso de los recursos económicos. A veces, una es consciente, pero no recibe tan buen servicio que digamos. Por eso, voy a llamar a alguien bien chévere que nos va a ayudar con esta misión de aprendizaje. Hola, Yarenis. ¡Bienvenido, profesor Iván Figueroa! ¿Cómo está? ¿Cómo están por casa? Por suerte, todas y todos bien de salud. Gracias por preguntar. Obvio, profesor. Ustedes, las y los docentes son importantísimos. Desde Aprendo en Casa, nuestros saludos para usted y todos sus colegas. Gracias, Yarenis. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Cuéntame. Bueno, mis amigas y amigos de Cuarto están elaborando un texto para argumentar la importancia del uso adecuado de algunos recursos económicos que tienen en sus hogares y la importancia del rol que cumplen las instituciones que regulan su uso. Entiendo. Es que tener acceso a agua potable y electricidad son derechos que deben estar garantizados para todas las personas. Pero no solo el derecho al acceso, sino también a que estos recursos que se usen sean de calidad. Sí, pero nos hemos dado cuenta de que no tenemos tanta información acerca de las instituciones responsables de asegurar que estos servicios se brinden con las mejores condiciones. ¿Qué instituciones se encargan de fiscalizar que así sea? Uf, hay muchísimas instituciones y organizaciones que pueden contribuir a ese propósito. Tenemos diversos ministerios, municipalidades, empresas prestadores de servicio y entidades reguladoras. Además, dentro de la sociedad civil están las rondas campesinas, las ONGs y los comités barriales que lanzan alertas cuando se corta algún servicio o estos no funcionan correctamente. ¡Wow! Muchísimos actores involucrados. Así es. Es que estos servicios son complejos también, ¿no? Para proveerlos, hay varios procesos que ejecutar. Yo antes creía que tener estos servicios era muy simple. Total, yo solo tenía que abrir un caño o aplastar un interruptor. Pero ya me di cuenta que no es fácil hacer que el agua o la energía eléctrica lleguen a nuestros hogares. Entonces, con mayor razón debemos usarlos de manera adecuada. Así es. De esta manera, como ciudadanas y ciudadanos vamos a contribuir a que más peruanas y peruanos puedan acceder a recursos como el agua potable y la energía eléctrica. Claro, a eso debemos apuntar, a mejorar nuestras prácticas de cuidado y uso responsable. En el programa anterior vimos que algo más de 3 millones de peruanos y peruanas no tienen acceso a servicio de agua potable y que casi medio millón de hogares no acceden a la energía eléctrica. Así es, Yaremis. Y en las zonas rurales de nuestro país el acceso al agua potable para muchas familias sigue siendo un gran desafío. Esta situación nos debe llevar a reflexionar y a tomar acción. Aquellas personas que tenemos estos servicios en casa debemos ser conscientes de su uso y pensar en formas de hacer que más peruanas y peruanos puedan tenerlos. ¿Cómo? ¿Nos puede dar algunos ejemplos? Primero, detenernos a reflexionar sobre cómo estamos haciendo uso de esos recursos. ¿Los usamos de manera excesiva? ¿Derrochamos y desperdiciamos? ¿Nos hemos percatado cuántas horas dejamos encendido un artefacto que no usamos? Recordemos que hacer eso puede significar que otras personas no puedan acceder a estos recursos. Es verdad. Buen punto para reflexionar. Pero, profesor, también he visto que se crean organizaciones vecinales y ellas son las responsables de liderar las gestiones para el abastecimiento de agua y electricidad en el barrio. Sí, y ese es otro proceso porque, como has mencionado, ese abastecimiento de agua o energía eléctrica requiere de una serie de bienes y servicios. Ajá. Se me ocurre que se necesitan personas que den servicios para el proceso de alcantarillado, para la instalación y cableado. También está el trabajo de los varios técnicos que hacen las pruebas de la calidad del agua potable, por ejemplo. Claro. Y continuando con el caso del agua potable, se requieren insumos para limpiar el agua y se debe construir el sistema de tuberías para que llegue a diferentes lugares. Por eso es que todo servicio tiene un costo. Así es, Yaremis. Al pagar nuestro recibo, estamos pagando todos los bienes y servicios que se usan para poder proveer agua potable o electricidad a nuestros hogares. Y si tenemos estos servicios, pero no funcionan bien, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, ¿qué pasa si creo que las empresas que brindan agua o energía eléctrica me están cobrando más de lo debido? O si constantemente me restringen estos recursos sin avisarme? Es verdad. A veces se presentan conflictos entre las empresas que nos brindan los bienes y servicios y las ciudadanas y ciudadanos que también somos consumidores. En estas situaciones, en el marco de una economía social de mercado, el Estado tiene la responsabilidad de intervenir. ¿Economía social de mercado? Es un sistema sociopolítico basado en el libre mercado y en el que hay una intervención estatal limitada a ciertos servicios como apuesta para generar bienestar. Uy, la verdad sigo poco confundida. ¿Podría explicar un poquito más? Digamos que en este sistema el sector privado es el principal motor económico y el Estado tiene la responsabilidad de generar condiciones para su adecuado funcionamiento y debe enfocarse sobre todo en proveer servicios públicos. Ah, ya, entiendo. ¿Y en Perú ese es el sistema que rige la sociedad? En principio sí, pero en realidad no lo digo yo, sino que lo dice la Constitución peruana. Te muestro el artículo 58 en el que se señala esto. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Profesor Iván, entonces, ¿cuál sería el rol del Estado? Para entender mejor eso, creo que nos sirve leer el Acuerdo Nacional, que en su política número 17 dice algo al respecto. Ahí veo que dice que el Estado debe ser responsable, promotor, regulador, transparente y subsidiario, y que ese papel es insustituible. Según lo que leo, esto significa que si tuvieran alguna dificultad en el servicio o consumo de agua potable o energía eléctrica, el Estado tiene que regular porque esto afecta al bienestar de la gente, ¿no? Así es. En ese caso, el Estado cumple un rol regulador y efectivamente, intervienen por el bien de la ciudadanía. Pero, ¿cómo interviene? Depende. Recuerda que el Estado está compuesto por muchas instituciones. ¿Has escuchado de alguna institución que tenga que ver con la regulación de los servicios que utilizas? Me acuerdo de Osinermin, porque es un nombre bien curioso. Lo escuché el otro día en un programa de Aprendo en Casa. Sí, Osinermin es muy importante. Es una institución pública encargada de regular y supervisar que las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales de las actividades que desarrollan. ¿Entre estas disposiciones están las de cobrar lo que corresponde a la tarifa establecida y el consumo que realiza cada usuario? Claro, Yaremis. Osinermin supervisa a las empresas para que nos den un buen servicio y a un precio justo. ¿También supervisa para que haya buena iluminación en las calles en las noches? Sí, claro. Fiscaliza que los postes y cables de las calles estén en buen estado. ¿Y qué pasa si me comunico directamente con la empresa prestadora del servicio? Pues eso está bien, pero si esa empresa prestadora del servicio eléctrico no atiende tu solicitud, puedes acudir a Osinermin. Dale, profesor, lo tendré en cuenta cuando se me presente alguna situación en el consumo o en la calidad del servicio de estos recursos. Si una no se queja, a veces las cosas no mejoran. Claro, pero tampoco te molestes, Yaremis. Con calma y buen humor. Puches, que a veces a una le tocan cada problema con su servicio, pero tiene razón, con calma se logran más cosas. ¿Qué tal si nos cuenta más acerca de cómo defender nuestros derechos como consumidores y ciudadanos, pero luego de la pausa? Perfecto, hagamos eso. Y ustedes en casa aprovechen para hidratarse y verificar si algo está enchufado innecesariamente. Pausa y volvemos. Tu privacidad es muy importante en casa. Gobierno del Perú, el Perú primero. A continuación, Casi Noticias. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Profesor Iván, gracias por todos sus consejos en el bloque previo. Creo que es bueno saber qué funciones cumplen las distintas entidades del Estado para regular los servicios que recibimos las y los ciudadanos. Sí, igual te quiero compartir las funciones de Ocine Hermin. Para que las conozcas bien, pues solo cuando sabemos bien para qué sirve cada institución, sabremos a cuál acudir cuando tengamos algún problema. Genial, no me cae nada mal tener más detalles. Mira, en la siguiente lámina podemos ver de cuáles son los tipos de funciones que cumplen Ocine Hermin. Como ves, esta institución se encarga de fijar precios y tarifas en electricidad, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas de las prestadoras de servicio. También impone sanciones si las obligaciones no se cumplen. Crea nuevas normas si es necesario y soluciona reclamos y controversias. ¡Qué bueno saber todo esto! Y así como Ocine Hermin se encarga de fiscalizar la electricidad, ¿cuál sería la institución que se encarga de regular el servicio por el cual accedemos al agua potable? Hay otra institución que se encarga de regular la prestación de ese servicio que mencionas y es la SUNAS. ¡Ah, sí! La conozco. La Superintendencia Nacional de Servicios de Sañamiento o también conocida como la Reguladora del Agua Potable. ¿Y también supervisa y sanciona si asegura de que las tarifas sean adecuadas y todo eso? La función reguladora que cumple esta institución implica que tiene la facultad de fijar las tarifas de los servicios y actividades bajo su ámbito. ¿Y en qué se basan para definir las tarifas? Estas tarifas deben cumplir el costo de operación y mantenimiento así como las inversiones que realizan las empresas prestadoras. Estoy viendo justo la página web de SUNAS y veo que también tienen varias funciones. Te comparto mi pantalla. Ahí se ven varias funciones. Además de la función reguladora por ejemplo pueden dictar normas. Esa sería la función normativa. También supervisan el cumplimiento de las obligaciones de las empresas prestadoras y sancionan si es que se incumplen. Finalmente resuelven reclamos y controversias. Me parece que son bien parecidas las funciones de SUNAS y OSINERMIC, ¿no? Pues sí. En resumen ambas generan normas. Fiscalizan la labor y sancionan en casos de no cumplimiento de sus obligaciones a las empresas prestadoras de servicios. ¿Y el rol que cumple la SUNAS es muy importante? Sí, es importante. Brinda acompañamiento y soporte para mejorar la gestión de las empresas prestadoras. Este trabajo lo hace de forma desconcentrada, es decir, acompañando a cada región de acuerdo a su realidad, contexto y tipo de servicio. Qué bueno que el trabajo sea de forma desconcentrada. Ojalá eso permita que pronto el agua potable llegue a cada familia del país. Solo así podremos decir felices, misión cumplida. Ahora sí, el agua potable es un derecho para todas y todos, sin excepción alguna. Qué importante lo que mencionas, Jeremis. El acceso a los servicios de agua es un derecho de todas y todos. Sin embargo, según la encuesta nacional de hogares del 2018, como se muestra en el gráfico, en las zonas urbanas, solo el 92% de hogares de la costa tienen acceso al agua todos los días de la semana. El 90% en la sierra y solo el 89% en la selva. En los espacios rurales, estas cifras disminuyen de manera más notoria en la costa. Para alcanzar el 100% en todas las regiones, es importante la labor de todas y todos, nosotros, dándole un uso más responsable a este recurso. Pero de parte del otro lado, alguien debe garantizar que el agua potable llegue a las familias, ¿no? Por ahí mencionamos las empresas prestadoras. Así es, Jeremis. En el país tenemos una norma que explica a mayor detalle el rol de estas empresas prestadoras. Se trata de la Ley General de Servicio de Saneamiento número 26338 y su reglamento. ¿Y qué dice esta ley? La ley dice que hay tres tipos de empresas prestadoras. Primero, está la empresa prestadora pública que está adscrita al gobierno central y a los gobiernos municipales. Luego, tenemos a la empresa prestadora privada que depende de personas naturales o jurídicas privadas. Y en tercer lugar, a la empresa prestadora mixta que corresponde a los gobiernos municipales y a las personas naturales o jurídicas privadas. Creo que voy a buscar más ejemplos porque eso de empresa prestadora mixta no lo había escuchado nunca. Me cuentas qué vas encontrando, pero te adelanto que este tipo de empresas tienen capital público y capital privado. Buen dato. Además, voy a seguir investigando sobre Ocinermin y la SUNAS porque nos toca como ciudadanos y ciudadanas estar informados para poder hacer uso de nuestros derechos. Claro que sí. Por ejemplo, SUNAS te ayuda a iniciar un reclamo si no estuvieras de acuerdo con tu facturación o tuvieses un problema operativo no atendido. ¿Y cómo funciona eso? Te digo una. Para cuestionar una facturación tienes un plazo no mayor de 60 días calendario y mientras dure el proceso no tienes la obligación de pagar el recibo materia de reclamo. Está útil esa info, ¿eh? Profesor, y así como están estos derechos también tenemos deberes, ¿no? Esa es siempre. Sí, claro, así como el Estado y las empresas prestadoras tienen obligaciones, nosotras y nosotros también tenemos responsabilidades que cumplir. SUNAS nos pide denunciar las conexiones clandestinas, hacer un buen uso de las redes de agua y del alcantarillado y evitar arrojar elementos que dañen las normas de calidad de los afluentes. También nos exige no manipular los medidores, así como avisar oportunamente a la empresa prestadora del servicio sobre los daños o averías que pudieran afectar el servicio. Medidores. Así es, el medidor te permite llevar el control de tu consumo de agua potable, mide el consumo del agua y te ayuda a determinar la cantidad de agua potable que utilizaste en el mes y el costo a cobrar. Uy, entonces es importante estar atentos a nuestros medidores para ver cómo va nuestro consumo. Exacto, y también nos ayudará a estar informados sobre los promedios de consumo. Podemos tomar como referencia algunos datos expuestos por SUNAS. En la memoria anual 2018 se presentan costos promedios por regiones como se muestran en la siguiente tabla. Este cuadro muestra el gasto promedio de los hogares por el servicio de agua y saneamiento. 37 soles con 50 céntimos en la costa, 16 soles con 60 céntimos en la sierra y en la selva 19 soles con 70 céntimos. Entonces, con estos datos haremos un mejor seguimiento de nuestro consumo y si es necesario también podemos presentar formalmente nuestro reclamo. Profesor Iván, nuestras amigas y amigos de Cuarto tienen muchas dudas y nos han enviado sus preguntas. ¿Le parece si me da una mano para resolverla? Claro que sí, soy materia dispuesta. Buenísimo, ahí va la primera pregunta. Hola a todos y todas, mi nombre es Lacy. Antes que nada quiero mandar saludos a mis amigos de la promo institución educativa Soberana Orden Militar de Malta número 7057 y ahora sí, mi pregunta es ¿Puede una empresa prestadora de servicios de saneamiento cortar el servicio a un usuario por falta de pago durante el estado de emergencia? Gracias por esta pregunta tan útil. Te cuento que en estado de emergencia no se puede realizar el corte de servicio. de acuerdo con el artículo 2 del decreto supremo número 044 2020 de la PCM sobre el acceso a servicios públicos y bienes esenciales se garantiza la continuidad de los servicios de agua y saneamiento durante el estado de emergencia nacional. Por lo tanto, la empresa prestadora no puede realizar el corte del servicio por falta de pago. Buen dato profesor Iván. Ya saben amigos y amigas ojo con esto en su facturación. Ahora vamos con la segunda pregunta. Adelante video. ¿Cómo están todos por Aprenden Casa? Mi nombre es Josué y soy de la promo de cuarto del colegio Alfred Wiener. Tengo una duda. ¿Qué otras instituciones además de SUNAS y Ossindermin cumplen con la función de regular el uso del agua potable y la energía eléctrica? Buena pregunta. Hay algunas otras instituciones públicas que cumplen un papel importante para cumplir con la labor de regular los servicios. Está por ejemplo Indecopy que es la autoridad nacional de protección del consumidor y fomenta en el mercado mejores decisiones de consumo. Por otro lado, tenemos a la Defensoría del Pueblo, órgano constitucional autónomo del estado que tiene la misión de defender los derechos fundamentales de las personas, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Y ahora vamos con nuestra tercera y última pregunta del día. Hola a todas las personas que están viendo este programa. Mi nombre es Sebastián y soy de la región Tacna. Mi pregunta es, ¿en qué casos las empresas prestadoras de servicio podrían restringir el uso del servicio a los usuarios? ¿Qué tendría que pasar para que ocurra un corte del servicio? Principalmente cuando el usuario deja de pagar por su consumo. Por ejemplo, para el caso del agua, Sunas señala que la empresa prestadora del servicio puede cortar el suministro de agua ante el incumplimiento en el pago de la facturación de dos meses o falta de pago de una cuota de financiamiento sin necesidad de previo aviso ni intervención de autoridad alguna. La reapertura del servicio se dará después de cancelados los montos, incluyendo intereses, cargos de suspensión y reposición dentro de las 24 horas siguientes al pago. Uy, a pagar a tiempo entonces. Aunque ahorita menos mal por la pandemia es más flexible eso, por la dificultad económica que viven las familias. Claro que sí, la flexibilidad es necesaria en contextos como estos y ese es un ejemplo más del rol regulador del Estado. Tiene razón, muchas gracias profesor Iván por todas sus aclaraciones. Nos ayudaron mucho. De nada, Yaremis, llámame cuando quieras que aquí estoy siempre para ayudar. Genial, hasta pronto entonces. ¿Qué les pareció el programa de hoy? Yo me siento la verdad más empoderada porque ya sé que hay diversas instituciones que me asesorarán si tengo algún derecho no garantizado o si es que la calidad de servicio que recibo no es la apropiada. Ahora, como siempre en Aprendo en Casa, tenemos un reto para ustedes. Lo que hemos conversado hoy les servirá para reflexionar sobre los siguientes temas. ¿Por qué es importante hacer un uso adecuado de los recursos económicos? ¿De qué manera interviene el Estado en la regulación del uso de los recursos económicos como el agua potable y la electricidad? ¿Qué importancia tienen los organismos reguladores en relación a nuestros derechos como consumidores? Y a partir de esas preguntas continuaremos elaborando nuestro texto argumentativo. Recuerda que tu reto es elaborar un texto sobre la importancia de ser conscientes del uso de los recursos económicos en tu hogar, además de reflexionar sobre el rol que cumplen las instituciones que regulan su uso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!